Fue Espíritu Santo el que me ha cambiado y me ha transformado Nueva vida me ha dado en todo lugar y momento sigues a mi lado Por eso quiero agradecerte que me has perdonado Fue Espíritu Santo el que me ha cambiado y me ha transformado Nueva vida me ha dado en todo lugar y momento sigues a mi lado Por eso quiero agradecerte que me has perdonado Yo quiero agradecerte Señor, tú sabes lo que tú eres para mí No sé, cómo podrás agradecerte lo que haces Tú y tú sabes bien y yo confío en mi tiempo Yo no sabría cómo caminar si no estás tú Yo sigo caminando siempre con tus voces Llegando pastelos y te deseo Señor mi Dios Por todo lo que has recibido que haces de mí Aún recuerdo ese día cuando le conocí Cuando mi alma estaba cerca y se creaba de ti Llegaste a mi vida y por tu te pones el pido Tu Espíritu Santo el que me ha cambiado y me ha cambiado Fue Espíritu Santo el que me ha cambiado y me ha transformado Nueva vida me ha dado en todo lugar y momento sigues a mi lado Por eso quiero agradecerle que me has perdonado Fue Espíritu Santo el que me ha cambiado y me ha transformado Nueva vida me ha dado en todo lugar y momento sigues a mi lado Por eso quiero agradecerle pues me has perdonado Tú haces bien lo sé, tú eres bien lo sé En ti puedo confiar, en ti puedo ganar Tú eres mi pasión, tú eres quien me da Una nueva vida para poder continuar Pero yo te agradecerle porque tú eres fiel Espíritu en mí, alegra mi vida y espíritu yo sé Que yo pueda seguir tu gran amor en mí En esta cruz, así no voy a olvidar la vez que tú comiste esta cruz Así Toda bien llegaste y mereces una respiración Para ver, para tratarte cuando mi corazón A cada día le guardé una nueva canción En agradecimiento por haber matado y esto es para tu ciudad, para que sepas que hay alguien que te salva y que te ama y que el Espíritu Santo es mayor que la muerte, porque Él la venció y Él sigue aquí. Fue tu Espíritu Santo el que me ha cambiado y me ha transformado, nueva vida me ha dado en todo lugar y momento sigues a mi lado, por eso quiero agradecerte si me has perdonado. Fue tu Espíritu Santo el que me ha cambiado y me ha transformado, nueva vida me ha dado en todo lugar y momento sigues a mi lado, por eso quiero agradecerle pues me has perdonado.